¿Qué es el Deporte Nacional de París 2024? París 2024 promete ser uno de los mejores momentos del deporte nacional, uno de los mejores momentos en los que México se pueda parar en los Juegos Olímpicos y vislumbrar lo que puede significar el futuro de México en materia deportiva. Es un tiempo hoy de unirnos y de respaldarnos como lo que somos y representamos, una nación. México ha cumplido como nunca con el acompañamiento de estos deportistas. Este momento histórico para el deporte de nuestro país, un momento crucial en las carreras de los deportistas y en la historia, repito, del deporte mexicano. Esa Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y del pueblo de México sobre todo, es expreso mi más profundo orgullo y satisfacción del trabajo realizado hasta el día de hoy por nuestros atletas. Mi admiración por su dedicación, por su esfuerzo y su perseverancia, cristalizada hasta este momento, cristalizada y lograda hasta este momento, llegando así a los Juegos Olímpicos de París 2024. Es necesario que destaquemos los valores de disciplina de cada uno de ellos, su honestidad, su transparencia, su respeto y el espíritu que harán brillar con mayor intensidad cada uno de sus momentos. A cada prueba, a cada encuentro, recuerden, vamos a estar con ellos, vamos solo a estar con ellos. Es un colectivo que debe reflejar la unidad y el esfuerzo compartido, compañerismo en este viaje. Aquí no hay prioridades, somos un equipo, somos el equipo de México, y las medallas y los resultados serán de México. Yo estoy convencida de que esta selección trabajó lo suficientemente bien para poder reflejar lo que hoy hemos trabajado en nuestra administración, los mejores resultados de la historia del deporte, los mejores resultados que han cristalizado los medalleros y las hazañas.